Pero ellos siguieron defendiendo su teoría y consiguieron que otros científicos y políticos se interesaran por el tema. Así, en 1987, yo todavía no nacía. Sí, sí, bueno, que en 1987 se firmó un tratado internacional llamado Protocolo de Montreal, que prohibió la producción y el uso de los CFC y se considera uno de los mayores éxitos de la cooperación ambiental. ¡Héroes sin capa! ¿Y qué más pasó con ellos? Pues recibieron muchos reconocimientos y premios por su trabajo, entre ellos el Nobel de Química en 1995, junto con otro científico, Paul Crutzen, que también había estudiado la química de la atmósfera. Molina fue el primer mexicano en ganar el Nobel de Química y el tercer mexicano en ganar un Nobel en cualquier categoría. ¡Qué orgullo! ¿Y qué hizo Molina después? ¿Que a ese hombre sí le doy follow y seguro algo más? ¡Ay, pues siguió dedicado a la investigación y a la docencia!